Y bueno, como sabemos, en este arranque de año muchas personas tienen el propósito de ir al gimnasio o bajar de peso. Y pues bueno, para ello nos encontramos aquí con el nutriólogo y el entrenador Aldo Serrano, que nos brindará una serie de recomendaciones de cómo arrancar este proceso para cumplir con este objetivo. Bueno, Aldo, platícanos para todas aquellas personas que quieran bajar de peso o ir al gimnasio, ¿cuáles serían las principales recomendaciones? Claro que sí, primero que nada, feliz año a todos. Espero que los objetivos que se hayan planteado en este año se puedan cumplir. Y mira, primero que nada, yo creo que tenemos que tomar en cuenta que tienen que tener bien en claro su objetivo. ¿Cuál es el objetivo que tienen para de esta manera saber hacia dónde podemos encaminarlo? Que vayan y se asesoren con un profesional de la salud que de verdad los pueda guiar de manera adecuada el objetivo que se plantearon, ya sea saludable, deportivo o estético, y que se arrimen a las instancias de las personas profesionales realmente para que puedan ser apoyados, tanto en el gimnasio, con un profesional adecuado, como en la parte de nutrición. De esta manera pues va a ser más fácil que puedas lograr tus objetivos. Muy bien, platícanos un poquito acerca de cuáles son los principales errores que se cometen para no poder cumplir este objetivo. Uno de los cuales que yo veo en consulta muy frecuentemente es el no darle los tiempos específicos a cada actividad que se realiza. Por ejemplo, no tener un horario específico para realizar tu actividad física. Si dejamos a la deriva el decir que al rasgo y lo hago, probablemente nos surja otra actividad de mayor importancia en el trabajo con la familia y no podremos realizar nuestra actividad física. La poca planificación en elegir nuestros alimentos. El no hacer el mandado antes para nosotros tener a la mano realmente de manera adecuada al momento de hacer nuestros alimentos en casa. Entonces, al no tener la materia prima principal, pues entonces empezamos a comer cosas de fuera, pues por el tiempo que requiere tenerlo. Entonces, planificar tanto tu horario que se necesita para realizar la actividad física, como el hacer el mandado y comer de manera más saludable. Muy bien, algo muy importante también es la valoración que tiene que tener con un especialista, porque como sabemos, pues cada persona tiene un requerimiento diferente. Sí, así es. Que vayan con un profesional de la salud, como les comento, para que de esta manera se puedan asesorar y los guíen de manera adecuada en su proceso. O sea, todos sabemos que tenemos diferentes requerimientos y que cada persona tiene que llevar su guía específica, pues porque cada uno de nosotros es diferente. Y tanto al gimnasio que vayan, háganle saber todos sus padecimientos, tanto estéticos como incluso de inseguridades físicas que tienen al profesional que tienen, como en el entrenador. Y él, pues de la mejor manera que los puede empezar a guiar poco a poco. De los entrenadores de piso que son los que todo gimnasio tiene, o si tú ya pagas un servicio personalizado, pues con más razón. Que te evalúen y te hagan los test suficientes para saber de dónde a dónde da nuestro físico para poderlo entrenar. Muy bien, ya para cerrar, pues también mencionar que también las personas pues pueden arrancar con este objetivo desde casa. Sí, así es, claro. O sea, no es como que tengas que inscribirte a un gimnasio para empezar a cambiar tu vida o para empezar a cambiar hábitos. Al contrario, si no estás haciendo nada en lo absoluto con empezar a caminar media hora, tres veces por semana, bueno, ya es un cambio positivo. Si estás tomando refresco todos los días y ya lo estás haciendo nada más dos veces por semana, bueno, esos pequeños cambios son los que poco a poco te van a hacer que induzcas a hábitos un poco más grandes y complicados. Y pues como les comento, solamente una de las recomendaciones mayores es que le den horarios a todo y que tengan un poco más de planificación en su vida cotidiana. Muy bien, también algo importante es la combinación que tiene el ejercicio con la nutrición. Así es, para poder nosotros completar de manera adecuada debemos de cubrir todos los requerimientos necesarios de manera nutricia, incluyendo lo que mi cuerpo gaste en su vida cotidiana, ya sea en trabajo, escuela, amigos, familia, lo que demanda mi día, más la sumatoria del desgaste por actividad física. Entonces es importante que nosotros vayamos a asesorarlos de manera adecuada para cubrir con todos estos requerimientos y pues lograr el objetivo que cada uno tenga. Con imágenes de Juan García para CNTE, informó Ángel Pérez. ¡Gracias!